Música Música A mí me gusta entonar, bien sentidita la cola Esa que toca el alma cuando la nostalgia rota Música 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 Curtidos pasos por tal, el cimbro nace en la vida Y en la costumbre del fiollo no se ve en felicidad Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Chau, chau! ¡Buen año para todos! ¡Gracias!